12 frases de amor eterno e incondicional Buscas mensajes cortos y emotivos para demostrar cuánto amas a tu novio o a tu novia, a tu mujer, a tu marido. Palabras bonitas que demuestren que tus sentimientos hacia ella son incondicionales, que entregarías tu vida si fuese necesario. Entonces mira este vídeo con estas frases de amor eterno. Son todas hermosas, románticas y perfectas para reforzar vuestra relación. Ya de entrada te diré que el amor es eterno. Mi corazón no sabe que es el tiempo y por eso te amará siempre. Ojalá que el cielo exista para poder amarnos eternamente. Te diría te amo un millón de veces y aún así me quedaría corto. Si mi corazón fuese una brújula, tú serías mi norte. El tiempo no puede matar un amor que es eterno. Los niños tienen mucho que enseñarnos, sobre todo ese amor incondicional que demuestran a sus seres queridos. Eres el aliento que me da fuerzas cada amanecer. Eres la razón de que cada día me despierte con ganas de comerme el mundo. El amor desata una mezcla de pasión desenfrenada y calma interior. El amor incondicional no sale de la boca, sino de las acciones. La historia de amor más bonita empieza contigo y conmigo, pero como termina, no termina nunca. Bajo la luz de la luna, unimos nuestros cuerpos. Bajo la luz de la luna, nos juramos amor eterno. Recuerda esto, tú y yo, juntos hasta el final. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo con tus familiares y amigos. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Gracias.